Hace apenas algunos días falleció Henry Kissinger, autor del famoso informe sobre el crecimiento poblacional y que a pesar de que es un informe que se redactó en el año 1974, hoy es más importante que nunca debido a que era un plan de control poblacional que llevaría 50 años en realizarse y según sus propias palabras no se completaría hasta el siglo XXI. Por eso, Kissinger calculó que debía terminar más o menos alrededor del año 2024. Este plan de control poblacional sigue más vigente que nunca por el simple hecho de que no se ha completado en su totalidad y tanto el gobierno de Obama en su momento y ahora el gobierno de Biden lo están cumpliendo a la letra. En este video te voy a contar todo lo que debes saber sobre este informe 200 titulado Implicaciones del crecimiento demográfico mundial para la seguridad de Estados Unidos y los intereses en el extranjero. En este video vamos a analizar el famoso Memorándum 200, conocido popularmente como el informe Kissinger, sobre la política oficial adoptada por los Estados Unidos en 1974 para la reducción de la población mundial. Esto no es ninguna teoría de la conspiración. El informe presenta el crecimiento poblacional de los países menos desarrollados como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y presenta como solución la reducción del crecimiento poblacional a través del adoctrinamiento en la educación por medio de programas de educación sexual, la legalización del aborto y la promoción de los métodos artificiales de planificación familiar. Todo esto por medio de políticas públicas, las condiciones de préstamos financieros como por ejemplo el Banco Mundial y el activismo de ONGs dedicadas a estas cuestiones. Por ejemplo, cuando el Banco Mundial le exigió a Ecuador reformar el Código Orgánico de Salud a cambio de un préstamo millonario en el año 2020, simplemente estaban siguiendo a la letra ese informe de Kissinger. Lo mismo con la ley del aborto en la Argentina, impulsada tanto en el 2018 durante el gobierno de Macri y finalmente cuando se aprueba bajo el gobierno de Alberto Fernández en el año 2020 o la carta de acuerdo entre el FMI y el gobierno de Macri en Argentina con respecto a las políticas de género o vayamos a México y recordemos las sentencias recientes de la Suprema Corte de Justicia. Todo esto responde al plan trazado por el informe Kissinger en 1974 y que debería cumplirse según los planes trazados por este hombre en el año 2024. El caso más reciente es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca imponer el aborto en toda la región a través del caso Beatriz versus El Salvador. Por eso, si creías que el informe Kissinger es una teoría de la conspiración o un documento viejo y sin ninguna influencia, lamento informante que estás muy equivocado. El informe Kissinger es más actual hoy que en 1974 porque es hoy que ese documento se está haciendo realidad. La tesis expuesta en el memorándum está formulada en dos partes a modo de planteo del problema y su solución. El problema, según el informe, consiste en que el crecimiento demográfico de los países menos desarrollados presenta una enorme amenaza a la seguridad nacional y los intereses de los Estados Unidos. La solución, según el informe, es a través del control de la natalidad, por lo que la política en materia de relaciones exteriores de los Estados Unidos debía basarse en la financiación y el fomento de la planificación familiar en las naciones tercermundistas, lo que incluía campañas para la anticoncepción, la legalización del aborto y la educación sexual en todos los niveles. Ahora bien, el gran error de fondo en este informe es que repite ese error malthusiano sobre la infinidad de necesidades y la finitud de los recursos. Si la población de un país tercermundista sigue creciendo exponencialmente, dice este informe, no van a tener el sustento suficiente para todos sus habitantes, por lo que van a vivir en condiciones poco favorables para su desarrollo. En cambio, dice Kissinger, si la población disminuye a un número con el cual los recursos sean suficientes para todos, entonces esa nación podrá desarrollarse mejor, ya que mejor también será la calidad de vida de sus habitantes. Ahora, ¿cuál es la solución a ese problema? Aquí viene el gran error, porque en vez de plantear la innovación y el acceso a tecnologías que permitan el desarrollo de estos países para que esa gente que aumenta en la población no viva en la pobreza, lo que Kissinger hace es limitar el desarrollo, condenándolos a no desarrollarse y a cambio mejorar la calidad de vida, disminuyendo considerablemente esa población. Pero aquí hay una trampa, porque una de las cosas que sostiene este informe es que si ese país crece y si ese país se desarrollase, iba a necesitar de los materiales o los recursos naturales que se encuentran dentro de esa nación, pero esos son recursos naturales que Estados Unidos había decidido de antemano que era para ellos, solamente para los Estados Unidos para mantener esa calidad de vida. ¿Por qué entonces disminuir la población mundial? Para que en el futuro, dice Kissinger, no hayan revueltas de los jóvenes en esos países que pongan en peligro la capacidad de extracción de recursos naturales por parte de los Estados Unidos. Y de hecho, miren lo que afirma Kissinger de manera literal. Voy a leer aquí de este documento. La despoblación debería ser la más alta prioridad en la política de Estados Unidos hacia el tercer mundo. Es decir, se trataría de un asunto trascendental para la seguridad nacional de este país, ya que la economía de los países industrializados, dice, requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del exterior, especialmente de los países menos desarrollados. Esto es interesante, ¿no? Y continúa así. Los Estados Unidos con el 6% de la población mundial consume al menos un tercio de los recursos mundiales. Es decir, solamente tienen un 6% de la población, pero están consumiendo más del 30%. Y sigue aquí, los Estados Unidos se han convertido de forma progresiva y dependiente de la importación de minerales provenientes de países en vías de desarrollo en las décadas recientes. Y esta tendencia tenderá a profundizarse. La ubicación de las reservas exploradas de minerales de mayor grado de pureza favorece la dependencia de todas las regiones industrializadas a la importación de países menos desarrollados. El verdadero problema del abastecimiento de minerales no yace en una base física, sino en los modos de acceso en lo político y económico. O sea, entonces hay que crear las condiciones políticas y económicas para que todos estos países permanezcan subdesarrollados, para que todos estos países no tengan cambios políticos y económicos que amenacen entonces esa hegemonía de los Estados Unidos, para que luego Estados Unidos pueda mantener su estilo de vida y mantener su control en esas regiones. Entonces, los países menos desarrollados con abundantes recursos naturales devienen en bajos costos y el peligro se encuentra en la posibilidad de consumo masivo o explotación intensiva por parte de una extensa población. De allí que la estabilidad política regional, especialmente en los países sobre los cuales Estados Unidos tiene interés, es crucial para la inversión, la concesión o la privatización de esos recursos, de tal manera que tengan la explotación de esos recursos, tengan un contexto controlado, es decir, mejor si este es un cuadro de una mínima presión demográfica. Y es por eso que Kissinger señaló como de vital importancia que el gobierno de los Estados Unidos no debe dar una impresión de imperialismo, sino que debe operar por medio de compañías privadas que inviertan en otras regiones del mundo ricas en minerales. Y aquí se va a entender un poquito una crítica que se le puede hacer a esa teoría indiscriminada de la apertura de comercio cuando en realidad el libre comercio puede estar favoreciendo intereses geopolíticos de una nación sobre otra para mantener esa nación subyugada. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué abrir el libre comercio a las mineras canadienses que vengan y expolien todos los minerales y no a cambio, por ejemplo, favorecer una política donde esa misma nación sea la que controle y la que produzca esos recursos? No necesariamente por medio del Estado pueden ser compañías privadas de ese país, ¿no es cierto?, donde haya una soberanía en cuanto a la producción. Pero bueno, continuemos leyendo aquí algo que dice Kissinger en este informe. Dice, es vital que el esfuerzo en desarrollar y fortalecer un compromiso mayor por parte de los líderes de estas compañías no sean percibidos por ellos como políticas de un país industrializado para mantenerlos sumisos o para que los recursos sean usados por los países ricos. El desarrollo de tal percepción puede generar una reacción fuertemente adversa para la estabilidad de la población. Por ello, los Estados Unidos y otros países ricos, dice, deben tener cuidado en las políticas que aplicarán para que sean aceptables en esos países. Además, ahí agrega Kissinger que el gobierno de los Estados Unidos debe minimizar los cargos de motivaciones imperialistas, ¿no? Debe repetir constantemente que estas inversiones son para el desarrollo social y económico fundamental de los países pobres, donde el crecimiento demográfico es acelerado y es tanto causa y consecuencia del crecimiento de la pobreza. Es esa mentira que escuchamos una y otra vez. Por ejemplo, cuando se trae la minería a un lugar determinado, pensemos en la mina del veladero en la provincia de San Juan, Argentina, que es la mina de oro y plata más grande del mundo, donde el gobierno, con la excusa de que se emplea la población, entonces le regalamos el oro y la plata a estas compañías canadienses, le regalamos todos los minerales a una compañía como Barrick, pero a cambio nosotros tenemos a la población empleada. Entonces es por el beneficio, ¿no es cierto?, social y económico de esta provincia que nos dejamos espolear. Esa es la gran mentira que se repite una y otra vez. En la segunda parte del informe, Kissinger plantea la estrategia global de los Estados Unidos para limitar el crecimiento demográfico de los países del tercer mundo. Y dice así textualmente. Esto es importantísimo tener en cuenta. No existe un enfoque simple y único del problema de la población que proporcione una solución tecnológica. El problema del crecimiento demográfico tiene aspectos sociales, económicos y tecnológicos que deben ser comprendidos y tratados para que una política demográfica mundial tenga éxito. Teniendo esto en cuenta, dice él, la estrategia general recomendada que figura a continuación proporciona un marco para la elaboración de programas específicos individuales que deben adaptarse a las necesidades y particularidades de cada país y de los diferentes sectores de la población dentro de un país. Básicamente, todas las recomendaciones que se formulan a continuación están respaldadas por el Plan de Acción Mundial sobre Población elaborado en la Conferencia Mundial sobre Población de Bucarest 1974. Recordemos que esa fue la Conferencia Mundial para el Control Poblacional donde se presiona a los países a legalizar el aborto y que, curiosamente, está mencionada en esta conferencia en la introducción a la Agenda 2030. Si ustedes van a la Agenda 2030, van a la introducción y se dice que el propósito fundamental de la Agenda 2030 es realizar las conclusiones de distintas conferencias mundiales que ha organizado las Naciones Unidas en los últimos 60 o 70 años y ahí nos encontramos con la Conferencia Mundial sobre Población de Bucarest 1974. Entonces, la estrategia mundial a la que se refiere Kissinger es incentivar acciones que, directa o indirectamente, lleven a una baja en la fecundidad de la población. Y estas, obviamente, se pueden llevar a cabo de muchas maneras a través de este documento de programas de recursos, principalmente por la Agencia para el Desarrollo Internacional, se lo conoce como AID, y con la ayuda financiera por parte de los Estados Unidos. Y aquí es importante notar que el memorándum hace referencia, de manera general, a todos los países del mundo no industrializado, pero de manera especial, hace referencia a 13 países en particular, los cuales tienen una cantidad de habitantes que es llamada preocupante dentro del informe y que, por lo tanto, representan un nivel mayor de riesgo de inestabilidad política y social. Estos son India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, en Hispanoamérica, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y, finalmente, Colombia. Colombia como un país que debe ser controlado en cuanto a estos planes de control de la población. Por lo tanto, en nuestra región, tenemos que mirar directamente a países como Brasil, como México y como Colombia. Ahora bien, el informe plantea que estos 13 países contribuyeron, en suma, a un 47% del total del aumento poblacional entre 1970 y 1975. Y por eso Kissinger plantea que es en esos países donde debe comenzar a implementarse este plan de control poblacional. Ahora bien, los programas, según este informe de recursos que Estados Unidos debía facilitar, tenía dos objetivos principales. Primero, crear un acceso a métodos de control de fertilidad que fuesen rápidos, de bajo costo, que fuesen efectivos, de largo plazo y, principalmente, que fuesen fácilmente aceptados por esa sociedad. Y, por ende, poco invasivos. Y, en segundo lugar, él habla de la expansión y desarrollo de sistemas que asegurasen servicios, materiales e información sobre planificación familiar a toda la población, pero, principalmente, a los sectores que no pudiesen acceder a información de manera fácil. Es decir, a la gente de clase baja. Y, por eso, es interesante que cuando se habla de los medios de comunicación, Kissinger plantea el uso de la televisión, pero dice que hay un problema porque la gente pobre, al menos en el 74, no tenía acceso a la televisión. Hay que buscar otra manera entre las cuales, por ejemplo, se introduce el concepto de educación sexual en las escuelas para que, de esa manera, los hijos de los pobres les puedan, o a ellos, a los hijos de los pobres, les puedan lavar la cabeza. Entonces, para llevar a cabo con efectividad estos programas, primero, debía crearse un clima propicio para la reducción de la fertilidad. Y, entre otras propuestas, el informe considera que adoctrinar a las generaciones actuales y las generaciones futuras de niños debía centrarse en el tamaño deseado de una familia y aumentar el empleo y disminuir la educación femenina como efectivos en el declive de la fertilidad. Es decir, por medio de la educación sexual, por medio de los ingresos económicos de esa población, no para dejar la pobreza, sino porque, de esa manera, iban a dejar de tener hijos. Y Kissinger también sugería que el Banco Mundial ofreciese préstamos a bajas tasas de interés a los países subdesarrollados para que, o con la condición de que ese dinero se utilizase para subsidiar servicios de planificación familiar. Otro organismo mencionado en el documento es la Organización Mundial de la Salud, la cual, de hecho, en aquel entonces proveía asistencia técnica en la planificación familiar, financiada principalmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El memorándum también se ocupa de las investigaciones acerca de los métodos de control de la natalidad y de las inversiones que deben hacerse en este campo. De hecho, el informe aclara que no hay ningún método contra la fertilidad que sea 100% efectivo, pero que igualmente las tecnologías de los distintos métodos existentes debían mejorarse y desarrollar métodos nuevos. El informe enumera distintas técnicas antinatalistas y habla de su eficacia según la región en la que se fuesen a utilizar. Pero continúa haciendo mención a una problemática actual muy importante. Menciona el aborto. Esta es probablemente la práctica antinatalista más polémica, ya que no impide, de hecho, la fecundación, sino que interfiere en la gestación del niño por nacer, en muchos casos en una etapa muy avanzada de este. Ahora bien, al referirse al aborto, el informe afirma en primer lugar que ningún país del mundo redujo su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Y en segundo lugar, estima que en aquel entonces aproximadamente 30 millones de embarazos terminaban anualmente gracias a esa práctica. Y por lo tanto, entonces, lo que se debía hacer es promocionar y hacer todo lo posible para que en todos estos países y en todos los países del mundo se legalice este crimen. A lo largo del informe, las palabras familia y familias aparecen 223 veces, usualmente acompañadas por las palabras planificación y tamaño, es decir, en relación a la planificación familiar y la consecuente reducción del tamaño de la familia. El objetivo de Harry Ginzinger en este memorándum es más que claro, achicar el tamaño promedio de la familia tipo en los países subdesarrollados para evitar que obviamente la población crezca. Pero para el autor, la amenaza real a la seguridad nacional estadounidense es la familia. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar qué es la familia, tenemos que decir que el lugar de la familia en una sociedad es la de esa célula básica, una célula principal y fundacional que conforma a toda sociedad. Célula que se multiplica constantemente para asegurar la supervivencia de una nación. Es en la familia donde se mantienen y se transmiten la cultura, las tradiciones, los valores de una sociedad. Y aquí viene el problema porque para Kissinger el rol de la familia en el escenario internacional, en el escenario geopolítico, es el opuesto al que tiene en una sociedad en particular. El desarrollo y crecimiento de la familia es amenazante, según él, así como lo son las consecuencias de su propia existencia. Y por lo tanto, la reproducción de dicha célula fundamental debe ser frenada y los valores que fomentan su multiplicación deben cambiar, según lo plantea Kissinger. Por eso la propuesta de utilizar los medios masivos de comunicación para cambiar los paradigmas familiares en el consciente de las personas y especialmente la introducción de la educación sexual en las escuelas para así lavarles la cabeza a toda una generación. Kissinger, el autor del informe, acaba de morir el 29 de noviembre de 2023, pero su famoso Memorándum de Seguridad Nacional 200 sigue más actual que nunca. En el propio texto, Kissinger confiesa que si bien su idea es llevar a cabo por completo el plan para el control demográfico ya para el año 2000, él dice que los efectos de dicho plan solo tendrían efecto a lo largo del siglo XXI. Y es por eso que todos sus postulados y consejos han sido implementados sucesivamente tanto por las Naciones Unidas como por cada presidente de los Estados Unidos con la excepción de Trump que cortó el financiamiento para las campañas de control poblacional. ¿Y qué pasó? El plan siguió. Lo que pasa que quien se tomó esa carga al hombro fue Trudeau por medio del gobierno de Canadá y lo siguió haciendo las Naciones Unidas con todas sus dependencias a pesar de que Trump las castigó fuertemente a quitarle el financiamiento a la Organización Mundial para la Salud. Entonces, Estados Unidos ha logrado imponer las condiciones políticas y económicas tanto con gobiernos dóciles como con la apertura forzada de la economía y el endeudamiento financiero para no depender de las decisiones coyunturales que pueda tomar un gobierno en cuanto a los recursos naturales que se expolian cada día de nuestras naciones y por los cuales no se paga prácticamente nada. Este documento que acabamos de analizar y van a encontrar el link aquí en la descripción fue desclasificado el 7 de julio de 1989 pero no ha perdido vigencia ni alterado el rumbo de funcionarios claves en el inicio del plan desde Richard Nixon a Ford al gobierno de Bush padre Clinton Bush hijo Obama y Biden en la actualidad. Veremos qué pasa en el 2024 donde nuevamente se pone en el tablero si continúa un Biden títere de los planes ya trazados o se impone nuevamente un outsider que busque cumplir los intereses de Estados Unidos pero no a costa de la soberanía y la pobreza de las naciones subyegadas a este orden mundial económico diseñado por Henry Kissinger. Algunos dirán que desde nuestro lugar es imposible hacer algo cuando enfrente tenemos a un plan de escala global o que inclusive desde una posición de mayor poder político movilizarse en contra de estas tendencias mundiales no es nada fácil o casi imposible. Sin embargo es importantísimo concientizar e informar sobre los contenidos de este informe que por tantos años han dictado y continuarán dictando cómo se configura el escenario internacional y las políticas de los países de la periferia. Debemos entender por qué seguir luchando y que luchar en favor de la vida y la familia no es una teoría de la conspiración porque es la vida y la familia lo que estos ideólogos globalistas buscan destruir en primer lugar. Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta gracias por ver este video si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme te invito a suscribirte aquí a mi página suscribirte a Patreon también donde podrás participar del club de lecturas y todos los cursos que ofrezco de manera gratuita para mis Patreons. Muchas gracias.